La Asamblea Nacional dio tratamiento al proyecto de ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos destinados a la lucha contra la corrupción. La iniciativa presentada por el Ejecutivo como Económico Urgente fue aprobada en primer debate y ahora regresa a la Comisión de Régimen Económico para su revisión y ajustes. La discusión se enfocó especialmente en la propuesta del Ejecutivo de acelerar la extinción de dominio de bienes de origen ilícito. Se destacó la propuesta de requerir una sentencia ejecutoriada para iniciar el proceso. El desmantelamiento de las finanzas de la delincuencia organizada requiere que el procedimiento de extinción de dominio sea autónomo e independiente del proceso penal. Por su parte, el Grupo Legislativo del Partido Social Cristiano expresó reservas sobre la opción de la sentencia ejecutoriada, argumentando limitaciones constitucionales respaldadas por la sentencia de la Corte Constitucional. El día de mañana los pillos van a demandar al Estado y van a reclamar que se les devuelvan los bienes y que encima de eso se indemnice con millonarias cantidades de dinero bajo el argumento de que se les vulneró los derechos. El asambleísta José Vallejo de la Revolución Ciudadana abogó por investigar la procedencia legal de los bienes antes de eliminar el requisito de la sentencia previa. Tras la aprobación en primer debate, el proyecto regresa a la Comisión de Régimen Económico, donde se incluirán observaciones y sugerencias de legisladores para el informe que se presentará en el segundo y definitivo debate. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.